Que toca la memoria del viejo pueblo, el curio hasta la mena Y la llamada es esta Déjame que te cuide, déjame que te diga la gloria del ensueño Que toca la memoria del viejo pueblo de Cristina ¡Ay, ay, ay! ¡Dos más! Déjame que te cuide, déjame que te cuide, déjame que te diga la gloria del ensueño Un saludo para la señora Blanca que está con su sueño ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!